No le tengo tanto miedo hoy, porque no creo que vaya a pasar nada de lo que pasó en ese momento. Y sí creo que la izquierda tiene, ha tenido toda la vida una disciplina para actuar en este tipo de cosas. Para dar la batalla cultural. Pero como no tiene nadie, olvídate. ¿Qué pasó? Levanten la mano. ¿Y qué pasó que el resto hace? El que quiere decir algo, el que se anima a contar, ¿qué pasó que no le convocó esa convocatoria? Atención porque sigue habiendo bajada de línea en las universidades, en este caso por aquellos que juraron enseñar. Vamos con el video, solamente te pido antes que te quedes hasta el final que me dejes ese like y obviamente que te suscribas al canal. Vamos con el video. En mi facultad al menos, primero que tenemos estos discursos golpistas todo el tiempo, todo el tiempo deslegitimando el gobierno como si no fuese democrático, como si no lo hubiese votado a la mayoría de la gente. Esto lo escuchamos todo el tiempo, no solo consignas de los estudiantes, sino de parte de los profesores también. ¿Los profesores? Todo el tiempo. Yo he escuchado a una profesora diciendo libertontos en medio de la clase, de verdad. Ayer, no, el martes, una misma profesora dijo, este presidente que está demente, digo, se lo escuchamos todo el tiempo. Se sienten muy cómodos insultando a este gobierno y aparte asumen que todos pensamos igual que ellos. Pero pará. Que no hay nadie que va que al gobierno. ¿Ciencia política, carrera, ciencia política? Una profesora diciendo, este que está demente. Sí, no, no, yo lo vivo todos los días, todos los días. No, 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 por eso. Hay profesores aparte que te dicen que abiertamente son de izquierda. No, bueno, eso no está mal. Y hay profesores que, no, no, que esos mismos profesores que son de izquierda te tienen que presentar a los pensadores liberales que a vos te toca en esa materia. Entonces, ¿con qué sesgo te va a presentar? Ahora, ¿sabes esa diversidad de pensamientos en las cátedras o son todas de izquierda? Hay algunas que sí y algunas que no. Es más, tipo, uno como estudiante, al menos yo que no pienso, como te digo, la verdad, la mayoría de los que van a esa facultad, yo que pienso como un poco diferente, mi criterio para elegir una cátedra u otra es, ¿che, esta es kirchnerista? ¿che, esta es marxista? Ah, no, esta es más. Bueno, voy para esa. No me fijo en los horarios que tengo disponibles, no me fijo en el programa, me fijo en, che, esta está muy politizada, ahorita menos. Y eso le pasa a tus compañeros también, digo, lo mismo. Sí. No, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? Yo en el día de 74 no tenía ningún problema para decirlo, pero bueno. No, por eso naciste. Sí. ¿Tiene un tupillo a los 70? Ya lo viví, ya lo vi, pero además escuchaba, viste, filosofía y letra, filosofía, empezaban filosofía y letra, seguía psicología, Allende estaba en Chile, agarraban callados, nos buscaban a nosotros que estábamos en El Salvador, colegio de El Salvador, que no había otras facultades, la UCA recién abría, si nos cerraban a nosotros no podíamos entrar a la UBA. Entonces esto es como que un déjà vu que yo tengo visto, no le tengo tanto miedo hoy, porque no creo que vaya a pasar nada de lo que pasó en ese momento. Y sí creo que la izquierda ha tenido toda la vida una disciplina para actuar en este tipo de cosas, pero como no tiene nadie, olvídate, olvídate, están absolutamente educados para saber cómo lo tienen que hacer, de qué manera, qué hora, de qué manera. O sea, no me preocupa tanto, de verdad no me preocupa tanto. Otra estudiante, esta es también de izquierda, como dice Silvio. Bueno, hasta ahí, o sea, iba a decir bien, no, claramente no está bien, pero hasta ahí, digamos, uno entiende que son así, ¿no? Los surdos buscan esta posibilidad de adoctrinar y se sienten en el tupé de poder hacerlo. Obviamente, desde el Estado, desde la autarquía de la universidad y demás, se sienten con esa impunidad y decir, esta es mi cátedra, voy a dar lo que se me cante el culo. Hasta ahí ya sabemos que funciona de esa manera, si no, no estarían tan politizadas todas las universidades. Pero llegan a otro punto, a ser policías, de a ver si fuiste a la marcha o no, vamos con un video, sigue el video. Pero acá hay una parte, esta, parece ser que la grabaron a esta profesora, en la cual le preguntaba a los alumnos si habían ido o no a la marcha. Y escuchen, pero escuchen bien el tono en el cual se los preguntan. También pública, mira lo que pasó. Antes que nada, les quiero preguntar, ¿qué nos fueron a la movilización el miércoles pasado? Yo no los crucé. ¿Alguien? ¿Alguna de las cosas? ¿Qué más fue? Levanten la mano. ¿Y qué pasó que el resto, el que quiere decir algo, el que se anima a contar, ¿qué pasó que no les convocó esa convocatoria? ¿El que no les convocó esa convocatoria? Ajá, sí, era un horario un poco inconveniente, ¿no? El de la convocatoria. Igual se extendió bastante. Se pisaba con el horario de esta cruzada. Bueno, ¿y cómo ven ustedes lo que está pasando? Ahora vamos a retomar la unidad curricular, vamos a hablar de las parciales, vamos a hacer todo lo que se supone que hagamos en el día de hoy. Pero un día como el de hoy, venimos de una clase que fue levantada por el faro, por la movilización, precisamente en el marco de la pelea por esta ley de financiamiento, y hoy se vota el sostenimiento al veto, con lo cual no podemos no hacer una referencia a lo que está pasando. Entiendo que ustedes están conversando sobre esta cuestión, y en el resto de las unidades curriculares también, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué piensan? ¿Cómo la ven? Vieron que hubo mucho movimiento en la universidad en estas últimas semanas. Hubo docentes pasando por cursos, autoridades pasando por los cursos. Bueno, y sigue, sigue. Convocándolos. 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 Que venga un profesor que tiene una autoridad, que tiene una posición de poder, te guste o no, que nos invita a los alumnos a la marcha, ay, nos encontramos ahí, ya es una bajada de línea. Y te digo una cosa más, lo que mi facultad también está viendo, que yo no lo he visto antes, es una persecución política a los profesores. Hubo, bueno, Sabrina, que es diputada de Pro, tiene una cátedra, es titular de cátedra, no digo el apellido porque siempre lo digo mal, pero ella es titular de cátedra, una matriz de mi facultad, y pegaron su foto en toda la facultad, pusiendo traidora. En los migitorios. No sé si viste. También. También, pero pusieron después, están juntando firmas para que baja su cátedra, y le están mandando mensajes como no pise de nuevo a la facultad, y eso a otros profesores que tampoco los voy a exponer en este lugar porque no me parece, pero hay una persecución política e ideológica a los profesores, yo eso no lo vi antes. Te cuento algo más muy breve y cerrá. Hay diputados que no quieren hablar del tema, que son de X partido político, imaginate, no libertarios, dicen, no, no, me putean, no, no. Che, pero yo me acuerdo que vos venías acá y hablabas, no quiero hablar, no, no, no. Es que lo que pasa es que el tema universitario es un tema muy, muy, tremendamente sensible. El otro día estaba acá Martín Menem y de ahí quería pasar a este otro lado. El gobierno comunicó muy mal este tema, lo comunicó muy mal, por eso tiene que ir pilote. No, no, pero de verdad, o sea, se tenía que haber comunicado de otra manera, explicado de otra manera, porque es una zona algida para todos. Para la clase media que banca la universidad pública. Yo creo que toda esta gente del otro lado le hizo un gran favor, ¿no? Porque se han puesto de una manera tan violenta, tan politizada, tan de decir, no, porque era una causa, por supuesto, tan noble que nos hermana a todos, y lo han sectorizado, como han sectorizado a los derechos humanos, a los pobres, a los jubilados, y lo han transformado en una causa de izquierda que, bueno, a la sociedad ya le molesta todo eso, todo esto de los 70, todo eso ya le cansó a la gente, y bueno, eso también repercute negativamente para todas estas personas. Pero yo ayer los veía a ustedes en la discusión que tuvieron, y la verdad que estaban todos politizados, vos también, o sea, era una cosa de partido contra partido en vez de... Tengo que cerrar porque viene el pase. Yo le fui a preguntar a esa gente y después, bueno, me sacaron, me escupieron, me dijeron facho, de todo eso, no sé qué defensa de la universidad pública es eso. Bueno, después hubo el corte, pero ahí estaba hablando Mariano de Breakpoint. A ver, coincido con lo que decía al final que politizaron y ganaron, y se pusieron a banderas, la bandera de la izquierda es todo lo que vaya en contra del gobierno, ellos van a abanderar, o sea, no importa, no importa si están abanderando a una causa justa o a un... van por el mismo camino. A ver, yo creo que se llegó a un punto en donde la persecución es tal que se sienten con la impunidad de hacerlo a la luz del día, ¿no? Yo creo llegar a un punto en donde la bajada de líneas tal es que se les permite literalmente ponerse enfrente a una clase y decir ¿Vos fuiste? ¿Qué estuviste haciendo? Profe, estuve trabajando. Ah, ese A asquerosísimo. Ese A como diciendo, ¿decidiste ir a trabajar en vez de luchar por tu...? Y sí, tengo que llevar la comida a mi casa, hermana. No estoy como un ñoqui acá estudiando en la universidad, dando clases en la universidad y encima cobrando del Estado y encima adoctrinando. No, tengo que laburar, ¿viste? Porque si quiero estudiar, quiero laburar y quiero ser una mejor persona el día de mañana, no tengo que hacer. Además el tono, yo creo que lo que más me molestó es el tono sobrado y el tono de ¿qué estuviste haciendo que no estuviste en la universidad? ¿Dónde quedaron los profesores, los maestros? Esos tipos que realmente te iban a... Daban todo para enseñarte, ¿no? Donde la única forma de decir a ver quién estaba presente era para pasarte el parte del día a ver si estabas o no estabas. O ese profesor que literalmente te dejaba la enseñanza y muchas veces terminaba subsanando los problemas que por ahí tu familia no subsanaba, ¿no? Porque muchas veces hablaba de que el colegio, la facultad, era un poco ese de contención. ¿Dónde quedó todo eso? Les importa un huevo. Solamente fueron tipos que se metieron en donde pudieron, básicamente, ¿no? Como pasa en la municipalidad, como pasa en cargos del Estado, como pasa en la FIC, como pasa en la CED, que tenemos a parásitos que están ocupando un puesto porque fueron a golpearle la puerta a alguien y no están capacitados o literalmente están metidos ahí porque no podían estar en otro lado. ¿Dónde está el tipo que realmente le nace enseñar? Y no hacer una bandera política. Para eso me voy y me afilio a un partido político. ¿Quién sos para andar diciéndome dónde estuve? Después, esos mismos dicen fachos, cipayos, vendepatrias. Después, esos mismos son los que acusan. Los mismos que, supuestamente, cuando ganan las elecciones, más allá de que la izquierda nunca va a ganar una elección, cuando ganan, ponele el kirchnerismo, después ellos mismos se mantienen en estas ideas democráticas. No, porque la democracia. No, porque con la democracia ganamos los derechos humanos. ¿Cuándo gana alguien democráticamente te hablan de facho, de libertonto, que no podés estar en el gobierno, que lograste entrar porque le quemaste la cabeza a los jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿De qué me estás hablando que le quemaron la cabeza a los jóvenes? Si literalmente lo que estás haciendo en un discurso, en una clase, los estás exponiendo a los pibes que no fueron a una charla y le estás preguntando directamente, perdón, una marcha. Y le estás preguntando por qué no se reunieron. ¿Eso no es quemada de cabeza? Pibe que sale del secundario. Que muchas veces, yo salí del secundario y no tenía ni puta idea de qué quería hacer. Dije, quiero ser abogado porque podría haber dicho que quiero ser médico. Pensé que, y hasta el día de hoy siento que elegí bien. Pero hay muchos chicos que salen del secundario con un nivel bajísimo y se enfrentan a otro mundo. Imagínate que ese pibe que pasó el primario y el secundario, que pasó en una escuelita, se encuentra con esto y tiene un tipo que lo ve como una autoridad preguntándole directamente y que levante la mano por qué no fue. Los intimidan. Que un adulto intimide a un joven que puede ser, o recién que ingresa, o podría tener 25 años y todavía no estar en la etapa de madurez necesaria. Eso me parece que es lo peligroso. Eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad. Y por último, para agregar a todo esto, otra cuestión más, que es el tema de profesores cazando profesores. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿Dónde está el punto? Porque, a ver, te entiendo de que, no sé, gente de partidos políticos que están metidos dentro de la facultad, que le hagan una bajada de línea y que le digan, che, hay que crachear a esto. ¿Pero es lo mismo, profesores? Bueno, me parece que estamos entendiendo de qué lado de la historia cada uno se posiciona. Así que nada, mis amigos, acá el pulpo de Ánima Digital. Si te gustó el contenido, por favor, te pido que te suscribas al canal, que me dejes ese like y seguramente nos estamos viendo en un próximo video de directo. Adiós.